En busca de un amorcito Quiero que seas mi amorcito Nunca te arrepentirás Es tan grande el sentimiento Que llevo aquí dentro Para ti no más Dame oportunidad No seas así Comprende Que en el amor Si quieres ser feliz Aprende Yo te enseñaré el camino Y eres mi destino Y mi felicidad Y hacer lo que sea Cariño Y eres mi destino Y mi felicidad En busca de un amorcito A quien dale el corazón Voy persiguiendo tu sombra Siguiendo tus pasos Por donde tú vas Quiero que seas mi amorcito Nunca te arrepentirás Es tan grande el sentimiento Que llevo aquí dentro Para ti no más Dame oportunidad No seas así Comprende Comprende En el amor Si quieres ser feliz Aprende Yo te enseñaré el camino Si estás feliz Y eres mi destino Mi felicidad Y hacer lo que sea Cariño Si eres mi destino Mi felicidad Y hacer lo que sea Cariño Si eres mi destino Mi felicidad